El señor Pedro Sánchez, que pacta con Torra, con Bildu, con Puigdemont, que llama fachas a los ciudadanos que llevan una bandera de España o que nos insulta a nosotros personalmente y nos dice que somos crispadores porque en Cataluña quitamos lazos, no puede pretender gobernar con ciudadanos. El señor Pedro Sánchez tomó una decisión en la moción de censura. En vez de dar la voz a los españoles, le dio la voz a Torra y a Puigdemont y a Bildu. Y eso ha sido un error. El naufragio electoral del PP ha impedido que podamos gobernar España. Nosotros ya lo habíamos dicho claramente, nosotros queríamos gobernar con Albert Rivera al frente pero sumando con el Partido Popular y el resultado, muy mal resultado del Partido Popular, el hundimiento y el naufragio electoral del Partido Popular ha impedido lamentablemente que hoy no estemos ya en conversaciones para formar un gobierno con el Partido Popular. Y quiero decirles a todos los ciudadanos que hayan votado a quien haya votado, hoy están tristes y preocupados por ese gobierno que viene de Sánchez, de Iglesias y los nacionalistas, les decimos que no les vamos a dejar solos, que seremos su voz en el Congreso, que hoy lideraremos la oposición y controlaremos a este gobierno, pero que mañana gobernaremos España y seguiremos luchando por este país que merece mucho la pena. Gracias. 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 Gracias.